Escucha Dedicado para la China Si, y el Cibopú Que bonito suena este tema Para mi compadre la Fidelidad Tobi, el gallo Pedro Ruiz Niños pobre Para mi tío el taco Con la huarachita Que se llama Nada más y nada menos Bailemos despacito Vamos a abrir la rueda Y vamos a empezar Marín Linares Don Mario Linares Encima ley Todo esto ya Mira que sabroso dice Para mi esposa Patsy Y mis hijos Ángel Kevin y Patsy Mi motor de vida Dijera el cariñoso Para el Flipple y su esposa Flipple Las miquis locas Sin problema Dice Mira que sabor Aquí empezamos Cuba Mira como dice Ajá Díganlo Guarachito Quiero que siga mambeando Esta noche para la cosea Quiero que siga mambeando Para Cali y el milla Puente blanco Quiero que con mi pasito Quiero que siga mambeando Quiero que con mi pasito Quiero que con mi pasito Despacito Yo estoy Ese güey Oye Baila Báilame Despacito Mira que sabroso Una negrita Dinta Para el Flipple y su esposa Para el Flipple y su esposa Para el Flipple y su esposa Oye Báilalo Báilame Báilame Despacito Que si el cari Dedícaselo a las chicas Villasis Chiboneras de corazón Oye Báilalo Báilalo Báilame Despacito Venga este ritmo Estelos de la salsa Va saliendo el perro Oye Báilame Allá para los gerenos Entrando del parro No, 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 no Bien suavecito Pero lo baila Todo lo baila Vamos a compay A mi garrón El payasoli La lobita La nana La champunimanía La melosa La melosa La melosa Oye Que pienote Oye En el encuentro Con mi compadre El chiquibix Champa Chum Easy boys Hasta para mi compadre El chiquibix Y sonido La clave La dinastía Más alegre La máquina Destructora Noé El chiquibix El chiquibix El chiquibix Coble Es coble Bájanos del escenario Vamos compadre Bájanos Hasta para mi compadre El tío Espermi Vamos dice Hola Se acompaña El huevino El mimi Winnie Mimim Choche Chutti Para mi canal El famoso Yair El pollo Báilame despacito Primos de Matamoros Báilalo despacito Para Breguita Oye Se distrae Marquitos Báilame despacito No, no, no Emiche Guarachota Especialmente para Yo lo bailo El mascoto simonero Yo lo bailo Oye Todos los pillas Ajá Báilame despacito Ese piano Para el sonido Yandelé Hasta acá Le salieron No chingue Piano Piano Todo la flexima Día Para Diego Y Marina Ay Para Marina Y el Omarcito Que viene por su playera Ciboyango Yango Para que somos Ciboneros de corazón No es de ocasión La mafia del doce La noche Para amor El chiste Chupón Para el flipi Mata Tongo Lele Ciboyango El Güero Anés Negro Sabroso Oye Báilame despacito Hasta mi comare César y tíos Fermi Báilame despacito Para el papas Y mi carnal El saborito Ciudad de Puebla Comienzo a decir Para el sonido Rumbambola Sando los pocos Por la cola Báilame despacito Rumbambola Bien suavecito Baila Todos los pollos Escucha Oye Báilalo despacito Rumbambola Rumbambola Ojos rojos Apaga esta pinche máquina Si no es de cruzación Báilame despacito Para los amigos Ojos O chicas Norte Hasta los que dicen Hoy de Capulón Para Luisito Simonero Ajá Báilame despacito Báilame despacito Bien suavecito Oye Oye Báilame despacito Bien suavecito Pero lo baila Este piano por el romero Y la mano del callejón Del COVID Báilame Si no va para el salsa Mi compadre Para Yadira Allí Niñores Directamente desde Ciudad de San México Es inmediato para mi compadre El pie de los abacanes Desde Puebla Mira Para Wendy Queen Y su mamá también No me las aflase Por favor Voy muy todo Para Wendy Queen Lo invito Échame la parte La última cachito Báilame Ajá Báilame despacito Ahí le escucha Winnie Báilalo despacito Bien suavecito Oye Báilame 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 despacito Salud para Carlin Y judí Y judí Sabesito Pero lo baila Si Báilame 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 despacito Para Javier y Pilar Para Marcado La L de esa Para Que le quede con procesadores Este cabrón Que sigo Panchito Ajá Otra vez el piano Para los niños de la noche Para el canchón El coche Ángelo 16 de julio Siboné Y el verraco Aló Barranco Y la clave Escandaloso Intocables de soles Vivo para la onda De la Jada ¿Qué te paso? ¿Qué numerazo? A la línea Marquino Chepe Chepe Santa Julia Oye Báilame Vamos a hacer los temas Para cerrar nuestro bloque y darle paso Ahorita si ya está Caney O Lucio que nos informe por favor Porque si no el tiempo se nos va a venir Encima Vamos a escuchar una cumbia peruana Al estilo y al compás de la familia Linares Para el Flama Sieribet Un saludo a toda la gente De Chicago Para mi gran amigo Famosísimo Julius Noé Grab Obler y Simo Obler Y en Escobre de Cibotaxi Sonido latino de Leyes de Reforma Compañe del Patito Chico Estamos haciendo una fácil Pero bonita Una canción hermosa Que le gusta a la gente Que le gustan las guitarras peruanas Ahí en las pantallas de video Gracias a Simbronet A mi compadre Berraco Y a toda la gente Que hace posible este espectáculo visual Para el Tito de Escampo Para el Beto de Trancas Aguado y Más a Juego Allí Linares Vamos a bailar Flexomanía Que venga la guitarra Escucha que llore Escucha la guitarra Y trajo Y trajo Que dice Que dices Que olvídate de mí Mi vida se estima Sí Que dices a los primos de Marta Moros Siempre su padrino el gallín Hay cartero Hay cartero Hay cartero Hay cartero Hay cartero Estamos en distraven A los primos de Marta Moros Si no te olvidaré Escúchalo Escúchalo Para mi compadre Para mi compadre la fidelidad Tony El gallo Pedro Ruiz Niños pobre Para mi tío el Paco Hay cartero Hay cartero De la nacional Valencia El mar y el mar Escucha Cartero Sonideros latinos Cartero La botellera del terror Esotanis de Cogdipel Sanibelia Tlaxalita la Bella Las cimadoras del chan Un ralada de un sol Bonito pollón de grosor Mileto mix Chicharito mix Patrón las veis y más Fabricio ¿Qué cosa? Cartero Para el pío Los aracales y boleros Puebla Esta canción para mi compadre roque Y compadre hija Así Allá en la meca meta Para el tono de la doblosa de corazón Samurai Simulay Y sabroso El flama y el licorrejino de la salsa Y licorrejino de la salsa Y licorrejino de la salsa Escúchalo Atero Patrón el peñón Esa guitarra para la maicada Charon y Giovanni de la clave Para la capachina y su amante Superón de yes Que vengan las guitarras Ulises y el edgar Chale Eres mala mujer Para el matur de Fabián, Rodrigo y Lucias Los ñoños de la colonia de Mal A llamar a alguien Décimo Panchito de Chihuahua Décimo Panchito Míralo Catero por favor Eres mala, mi Dios Para mi compañero Luis de Bolivar de Galia Dedicado para la licencita ley En mi canal Luisito Rey Sonido cachadito Para Norma Para Susy de Pimpalte Y Laurita J.B. Eran las donas mujeres Peludo Pobos Escucha Para Ruegos y Bovenio Charmin Para Cris Daniel Solis Dirícastela para Lucio Sárate Ya llegó Desde hace una hora Hora inmedia Vamos a hacer cuatro de esta paluca La pequeña de Villa Roger Al himno, solideros y Miguel Dalita y Miguel Vete a trabajar En el pintón Dice Ya no sufres Ya no llores Vamos Que sabrosos Esa guitarra para mi niño El machete Frito Jair Chambacú Tridimensional La cabina cigonera independiente Cotizado de los pollos Pamina Martínez Para Blanquita Villasis Y un almirador Otro Ahora los emperadores de la ruta Para Maikado Marino Y a los malcitos Edicado parece hoy que me salió de la cara de imputado El memín Winnie Winnie Fritos de Matamoros Escúchalo Al encima de su chino Coyotecojo Río Coyotepec Para Tony Jacobo Ese pelo Loma Bonita El famoso Milton Sibonero El mascote de los viñas Escibo Cuño Hidalgo Ve a la pinche tremenda Doña Zoya Doña Galleta Que sabroso Escucha por favor Pega la guitarra La fresa si muy suave Para la flequita y los tatuajes bonitos Isshuri Jordi Cannon de Escoto Para Tony de Izapalapa Vámonos Ya viene Lucio Zárate Rumba Caliente Mi compadre con Sabra Saludanos Nel Al entero estaba Mayer Chaca Linda No me da la hechis Se los buenos de estar aquí en frente La fresa El fresa, el rocking, el mommy, el poño Marcos Benet, Yagis, Kais Todo, Javis desde la ciudad de Puebla No me da la hecha